Buenas tardes, gusto en saludarles la tarde de hoy con toma de decisiones, ya en el tercer encuentro que nos ubica en el contexto de lo que son los modelos de toma de decisiones. Entonces, el proceso de toma de decisiones es una serie de pasos, como lo hemos venido hablando en los encuentros anteriores, una serie de pasos tomados por una persona, por un individuo para determinar la mejor opción o curso de acción para satisfacer una necesidad X, para satisfacer una intención sobre algo que nosotros deseamos o algo que nosotros queremos. En esa idea, en un contexto organizacional entonces, esa toma de decisiones es el conjunto de pasos tomados por un directivo, por un gerente, por un administrador de una organización para determinar rutas planificadas para las iniciativas que pueda tener la organización dependiendo del objeto de la organización y poner en marcha acciones específicas de qué es sobre lo que está tomando la decisión, ¿sí? Idealmente las decisiones se basan en un análisis de hechos objetivos. Y definitivamente, pues, ayudado por el uso de la, digamos así como de la inteligencia de la organización y las herramientas que se utilicen para el análisis. Cuando yo me ubico en el contexto del modelo de decisiones, existen muchísimas metodologías diferentes para la toma de decisiones, pero la mayor parte comparte al menos, como decir, pasos en común, ¿sí? Por ejemplo, a ver, identificar un problema, ¿sí? Antes de tomar la decisión, identificamos qué está sucediendo, qué es lo que pasa. Buscamos información sobre diferentes decisiones posibles y el efecto probable que pueda tener la decisión que, las decisiones que se planteen, ¿sí? Hay que evaluar definitivamente las alternativas y de esto se trata, cuando digo de buscar la información que nos dice qué es lo que puede suceder cuando se toma la decisión, ¿sí? Valoramos esas alternativas, cuáles son esos posibles efectos y elegimos la que más nos convenga o la que más se ajuste a las necesidades o la que más se ajuste a lo que yo estoy esperando o deseando, ¿sí? Luego implementamos esa decisión en las operaciones de la organización y finalmente, pues, vamos a monitorear y recopilar datos sobre el impacto de la decisión que se tomó y de ser necesario, pues, realizamos los cambios. Recordemos entonces que esto es como un recordatorio de lo que hemos visto en los encuentros anteriores sobre lo que es la toma de decisiones. El modelo de toma de decisiones, ¿qué es un modelo de toma de decisiones? Es una representación simplificada de la realidad que permite a los gerentes y organizaciones tomar mejores decisiones de manera más eficiente y efectiva. Yo no recuerdo si fue en esta clase en la que les compartía que las decisiones se toman de diferentes formas, que dependiendo del grado de organización o del nivel de organización en el que nosotros estemos, pues, hay decisiones que ya están estructuradas, que simplemente se presenta el hecho, se presenta la necesidad y ya sabemos qué tipo de decisión vamos a tomar. Hay otras que están semiestructuradas, hay unas que tomamos en un grado de certidumbre total porque conocemos todo lo que está aconteciendo y tenemos la posibilidad de que ese conocimiento, de que el conocimiento que existe sobre lo que está aconteciendo, pues, nos permita tomar una decisión con firmeza y con certeza de lo que vamos a hacer. Pero hay otras que definitivamente no conocemos ni qué es lo que está pasando, ni las causas que se están generando, ni el por qué, y tomamos decisiones con mucha incertidumbre. E incluso hay decisiones que se toman bajo riesgo, conscientes de que podemos estar cometiendo un error, pero que la premura con la que se presentan las situaciones, pues, nos obligan a tomar esas decisiones. Entonces, hay muchísimas formas y muchísimos tipos de decisiones y así como hay tipos de decisiones, existen modelos que nos permiten esa representación simplificada de la realidad que permite a los gerentes de las organizaciones tomar mejores decisiones de manera más eficiente, más eficientes y efectivas. Entonces, en este punto, un modelo de toma de decisiones es un sistema, definitivamente, o es un sistema o es un proceso que las personas pueden seguir, que pueden seguir o imitar para asegurarse de que hacen la mejor elección entre varias opciones. Eso es un modelo. Un modelo facilita definitivamente el proceso de toma de decisiones al proporcionar pautas para ayudar a las organizaciones a llegar a conclusiones beneficiosas. Un modelo, como su palabra lo dice, nos está diciendo que tenemos que seguir algo, que tenemos que hacer algo que está ya pautado, que ya está diseñado para esa toma de decisión. Bien, los modelos de decisiones también hacen que, por ejemplo, el proceso de la toma sea visible y sea fácilmente comunicable para todos los involucrados, incluidos los gerentes, incluidos las partes interesadas, o los usuarios, o los empleados, ¿sí? Se puede usar para, se puede definitivamente usar una amplia variedad de propósitos en todos los departamentos de una organización o una empresa, de una industria, pero son especialmente útiles al seleccionar, por ejemplo, proveedores de software o nuevas herramientas, elegir nuevos cursos de acción o implementar cambios que afecten en grandes proporciones, en grandes cantidades a las personas. Los modelos de toma de decisiones proporcionan definitivamente, yo diría, que una estructura y las pautas para el proceso de la decisión, haciéndola más viable y comunicable para todos los involucrados. Permite a las empresas analizar, yo diría que, como los objetivos estratégicos, ¿sí? Satisfacer a los clientes, destacarse sobre las competencias. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de cuáles son los modelos más efectivos o más comunes, o los principales, nosotros pudiésemos estar hablando, por ejemplo, del modelo racional, que es, de acuerdo con lo que tenemos acá en la presentación, es el más popular, sigue un proceso lógico y secuencial para aumentar alternativas, recopilar información, analizar la situación y evaluar opciones para determinar la mejor solución. Analicemos, entonces, que estos modelos racionales de toma de decisión es un tipo de modelo que, como bien lo dices, es el más popular. Está, o trae implícito, el uso de la lógica secuencial, y se enfoca en enumerar tantos cursos de acción alternativos como sea posible. Aquí tenemos que, como bien lo dice su nombre, aplicar la lógica y ver cuáles son, o este modelo, perdón, se encarga de valorar cuáles son los cursos más idóneos para tomar una decisión, ¿sí? Una vez que se han presentado todas las opciones, se puede, o la tendencia es evaluar para determinar cuál es la mejor opción. Y esto se le denomina un modelo racional. Estos modelos a menudo incluyen los pro y los contra para cada elección, sí, con las opciones enumeradas en el orden de importancia. Un modelo racional de toma de decisiones generalmente incluye, por ejemplo, pasos tales como identificar el problema en las oportunidades, establecer y sopresar los criterios de decisión, recopilar y organizar toda la información relacionada a la decisión que vamos a tomar, analizar esa situación, obviamente, desarrollar la variedad de opciones, evaluar todas esas opciones y asignar un valor a cada una, por ejemplo, si estamos haciendo análisis de factores, decidir cuál es la opción que más nos conviene e implementar la decisión para posteriormente evaluar y tomar decisiones y mejorar de ser necesario. Esto en cuanto al modelo racional. Existe un modelo racional también, pero que es como limitado, ¿sí? Este modelo de racionalidad limitada nos dice que reconoce que los tomadores de decisiones tienen capacidades cognitivas limitadas y actúan de manera satisfactoria en lugar de maximizar. ¿Qué sucede con esto de la racionalidad limitada? Recordemos que nosotros somos seres humanos y como seres humanos, pues, tenemos grandes habilidades, grandes capacidades, grandes virtudes, pero también tenemos defectos. No todos tenemos la misma capacidad cognitiva, ni todos tenemos las mismas habilidades, ni todos poseemos las mismas competencias. El modelo de racionalidad limitada es uno de los principales enfoques para entender cómo se toman las decisiones en la realidad, porque es que no somos perfectos, ¿sí? Entonces, este modelo plantea que las personas no somos completamente racionales, que sentimos que tenemos necesidades específicas, que nos podemos equivocar. Este modelo plantea que la toma de decisiones, que en esa toma de decisiones, mejor dicho, existen limitaciones, limitaciones que tienen que ver con la parte cognitiva, que tienen que ver con la información que nosotros manejamos, que tienen que ver con el tiempo, que muchas veces impiden alcanzar las soluciones de manera óptima. Y eso nos dice que esa racionalidad que nosotros tenemos, que es muy compleja, tampoco es perfecta. Y que tiene sus limitaciones. Y a eso se refiere este modelo de toma de decisiones. Algunas de las principales ideas del modelo de la racionalidad limitada son que las personas buscamos soluciones satisfactorias en lugar de maximizar, dada nuestra capacidad cognitiva y limitada en algunos aspectos, ¿sí? Realizamos búsquedas limitadas de alternativas y nos conformamos muchas veces con la primera, porque esa fue la primera decisión, la primera alternativa, y me voy por aquí porque no tengo tiempo para buscar otra decisión. Entonces, tomamos decisiones basadas, de pronto, en informaciones incompletas sobre las alternativas disponibles, sobre los resultados, sobre las consecuencias que pueda tener esa decisión, ¿sí? Usamos reglas de decisiones, yo diría que simplificadas o heurísticas para llegar a una decisión rápidamente sin análisis detallado. Y eso lo hacemos muchas veces porque no disponemos ni de recursos, ni de tiempo, y muchas veces no tenemos las capacidades cognitivas, no tenemos el conocimiento, no manejamos ese flujo de información que nos puede decir, un momento, esa no es la alternativa, porque existen tales y tales opciones. A eso es que se refiere básicamente este modelo de racionalidad limitada, a diferencia del modelo racional, pues, este modelo que asume las personas, que las personas no somos perfectas, ¿sí? El modelo de racionalidad limitada reconoce que en la práctica las decisiones son parcialmente irracionales, si se pudiese decir de alguna manera, debido a las limitaciones que puede tener quien tome las decisiones. También tenemos el modelo intuitivo, que de acuerdo con lo que tenemos acá, decimos que está basado en patrones aprendidos de experiencias previas, permite tomar decisiones casi instantáneamente cuando se tiene mucha experiencia en el área. Estos modelos de toma de decisiones se centran en que no existe una lógica y una razón real para el proceso de toma de decisiones, y en cambio el proceso estará dictado por el conocimiento interno o la intuición, ¿por qué no? Acerca de cuál es la opción correcta. Sin embargo, y esto tenemos que tenerlo presente, estos modelos intuitivos no se basan únicamente en instintos, también analiza el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de similitud, y la importancia de las opciones que hay para el momento de tomar decisiones. ¿Hacia dónde nos está llamando este modelo intuitivo? No es a decir, yo voy a hacer esto porque yo creo. No, nos está diciendo que este modelo también analiza, pero qué sucede, se vale de la experiencia previa para poder tener una lógica en la toma de decisión, y esto es importante. No es un modelo intuitivo así porque me provocó. No, este modelo también tiene su lógica. Tenemos el modelo político, el modelo, perdón, el modelo creativo, ese modelo que consiste en generar ideas para solucionar un problema, dejar de pensar en ello por un tiempo, y finalmente tomar una decisión intuitiva. Fíjense cómo estos modelos de toma de decisiones que se han generado, porque esto no lo estamos diciendo ahorita porque se nos ocurrió decirlo. No, estamos hablando de modelos que ya han sido probados y que están reconocidos producto de la dinámica que tienen muchas organizaciones y que los aplican los gerentes con base a su experiencia, con base a los conocimientos que tienen, a la formación, al tipo de empresa, una cantidad de cuestiones. Este modelo creativo pues nos dice que consiste en generar ideas para solucionar un problema, dejar de pensar en ello por un tiempo y finalmente tomar una decisión intuitiva. Pero no es una decisión intuitiva así porque me provocó, es una decisión intuitiva que me da o que se genera o se produce producto de una experiencia y una experiencia que yo la poseo, la poseo, pero que finalmente para tomar la decisión debo esperar en el tiempo para ver cómo fluyen las cosas dentro de la organización y si es aplicable lo que yo considero con base a mi capacidad, a los eventos que ya he vivido relacionados a ello y pueda tomar esa decisión. Entonces, se conjugan muchas cosas dentro de este modelo creativo. Y finalmente tenemos el modelo político. El modelo político que nos dice que reconoce que la toma de decisiones en las organizaciones involucra negociación y compromiso entre grupos son intereses en conflicto. El modelo político es uno de los enfoques yo diría que claves para entender cómo se toman las decisiones especialmente en el ámbito público y organizacional. A diferencia del modelo racional que asume por ejemplo un proceso más lógico un proceso más lógico y un proceso más secuencial el modelo político reconoce que la toma de decisiones implica negociación y involucra compromiso entre grupos con intereses en conflicto. Eso sería un modelo de toma de decisiones que llevado a la práctica tendría que ser un modelo de mucha diplomacia un modelo muy humano tendría que ser un modelo que reconoce que reconoce las partes en las tomas de decisiones trae consigo implícito una serie de actividades de hechos de elementos que están como en este punto de la sociedad por ejemplo de la sociedad venezolana es un modelo que tendríamos que colocar todos como en la mesa en el día a día en el en el trabajo en la empresa en la empresa pública en la empresa privada en la vida en la sociedad en todos los escenarios de la existencia del ser humano y sobre todo estoy hablando del caso Venezuela por ejemplo en el que tenemos que negociar cada cada aspecto de de la vida de las organizaciones que pues que nos permiten que nos permiten avanzar de una o de otra manera esto es un modelo que no solamente se aplica al contexto público esto es un modelo que toca también la parte privada lo que sucede es que la el enfoque que se le da a este modelo político interpretando bien el sentido de la palabra en el contexto público es una cosa en el contexto privado parece ser otra entonces eso es lo que tenemos que manejar y tenemos que posicionarnos de qué es lo que trae consigo realmente un modelo político de toma de decisiones algunas de las principales características del modelo político son que las organizaciones por ejemplo están compuestas por grupos con diferentes intereses objetivos y recepciones que compiten por influir en las decisiones eso en el contexto de las organizaciones privadas y sucede igual en el contexto de las organizaciones públicas o del ámbito público no sucede exactamente lo mismo la información es a menudo ambigua y los problemas están mal definidos lo que lleva a conflictos entre las partes en este sentido entonces las decisiones se toman a través de negociaciones y formación de cualificaciones entre por ejemplo ejecutivos y grupos de interés para llegar a un acuerdo por ejemplo entre trabajadores y gobierno por ejemplo los factores como el poder la persuasión el compromiso son claves para influir en las decisiones no solo en la racionalidad las decisiones no siempre buscan maximizar el beneficio general sino satisfacer los intereses particulares de ciertos grupos y aquí entonces me voy al contexto privado ¿cuál es el objeto? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la misión de las organizaciones privadas? ¿cuáles son los objetivos específicos que los acompañan? que si bien es cierto yo tengo que velar por todos los componentes internos de mi organización también es cierto que tengo que velar por mis beneficios como empresaria entonces allí hablamos de decisiones que buscan maximizar el beneficio general pero sin dejar de tomar en cuenta las particularidades de ciertos grupos este método es esencialmente relevante en el sector público donde múltiples actores con agentes diversos como por ejemplo el congreso el ejecutivo los ministerios por nombrar algo sí intervienen en la toma de decisiones sobre la distribución por ejemplo de los presupuestos destinados a las políticas públicas sin embargo y aquí este el modelo político también aplica en el sector privado y era lo que veníamos comentando ya que la empresa son establecidas y guiadas por 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 individuos por personas diferentes por perspectivas y estrategias que buscan beneficiar los intereses particulares también tenemos finalmente ok era ya habíamos hablado del modelo creativo y y algo que se me olvidó acotar sobre ese modelo creativo es que este modelo de toma de decisiones en este modelo los los usuarios recopilan información e ideas sobre los problemas y crean algunas ideas iniciales para la solución y luego posterior a ello el quien toma la decisión o el tomador de decisión entra en un periodo de como así como como de incubación vamos a decirlo así en el que no piensa activamente en las funciones en cambio permite que su inconsciente se haga cargo de los procesos y eventualmente los conduzca a la comprensión y la respuesta que luego pueden probar y finalizar con la toma de decisiones y en este punto era lo que hablábamos de que quien toma la decisión deja de pensar en ello y finalmente actúa ¿por qué? porque tiene ya toda la información disponible y la intención es como dejar que esa información se asiente y podamos observar hacia dónde nos lleva todo lo que tenemos para finalmente producto de la experiencia o de la evolución de lo que ya tenemos podamos tomar una decisión estos son los modelos más comunes los más básicos ¿sí? la actividad que teníamos pautada para la para este para este tercer encuentro pues nos hablaba creo que de un cuadro descriptivo si mal no lo recuerdo un cuadro comparativo sobre cada uno de los modelos de de toma de decisiones no quiero decir con esto que sea el único modelo los únicos modelos que existen existen muchísimos modelos que contienen características muy particulares considerando en qué en qué áreas o en qué tipo de empresas en qué tipo de organizaciones se aplican bien con esto me despido la tarde de hoy deseándoles éxitos y recordándoles que ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma y a la brevedad posible pues trataré de dar las respuestas que ustedes requieran para avanzar en esta entrega de actividades hasta hasta un próximo encuentro feliz tarde chau y y